Vamos a pasar a la participación ciudadana, al papel de todos ustedes en la sociedad. En este caso le toca abrir el debate, el turno a San Pedro. Hemos desarrollado una política de puertas abiertas, una política cercana y adelante. Y sobre todo hemos tenido claro una cosa, que todas aquellas personas que quisieran hablar con el alcalde, con cualquier conciera del equipo de gobierno, podían hacerlo bien por la mañana o bien por la tarde. Pero además de eso nosotros hemos hecho algo importantísimo. Y es acá la participación ciudadana a la calle. Cuando hay un proyecto de ciudad, le hemos presentado vecinos. Y ahí están las reuniones con los vecinos de Las Cuevas, Mariana de Andalucía, con los de la Vuelta Millar, con los de San Pedro. Hemos paseado día tras día con los presidentes de asociaciones de vecinos. Ahí está, puede corroborarlo, don Nicolás, que ha sido hasta hace poco presidente de la estación, don Miguel Tauste, el señor Mariano de Las Cuevas. Hemos establecido también reuniones con los colectivos de Santana, que también es, etc. Además, taxistas, comercios, empresarios, pequeños constructores, ventajenantes, transportistas, consejos de la mujer, partida de la Nación Ciudadana, comercio, deporte, educación, escuela de padres, asentismo. Hice una valoración de que había atendido 2.000 vecinos en 4 años, según su registro. Eso da una media, de los sábados y domingos, de un vecino de día. Esa es la atención que ha hecho el alcalde a los vecinos de esta ciudad y son sobre sus propios datos. Evidentemente, si Manuel Guamé es el alcalde, no atenderá a un vecino de día. Atenderá, como mínimo, a los que atendía cuando llevaba a la libretilla. Que era de estrena, tal, lo decía usted. Hemos presentado a los vecinos los proyectos de... Eso no es participar, eso es presentar en los proyectos, es darle información. Y han terminado por hacer de la información un elemento fundamental de propaganda. Y a mí, aquí, sí que le quiero decir una cosa. Lo que me preocupa es que en la participación es fundamental el papel de los medios de comunicación. Y desde luego, le puedo asegurar, no voy a ser hoy corrosivo. No lo voy a ser, Santiago. Pero creo que hay un espacio manifiestamente mejorable en la relación con los medios de comunicación. En la igualdad de los medios de comunicación. Y no que un solo medio de comunicación haya sido y se haya convertido en el altavoz de la propaganda institucional. Se ha tratado igual, y se todo con el respeto que es el que no. Lo que sí pasa es una cosa. Usted no puede hablar de esto cuando, precisamente, ahora mismo, se pasó ahora, no tiene ninguna televisión. ¿Usted con quién se reunió cuando presentó la obra de mi alma? Con alguien. Ese es el ejemplo más para el movimiento con alguien. Entonces, si usted no predica con él, usted va a decir, Ah, nosotros hemos perdido cuatro años. Oiga, que cuando nosotros fuimos a la Valle Andalucía, presentamos un proyecto y estuvo a su disposición para su clase. Cuando nosotros hemos presentado la iniciativa de la Valle Andalucía, siempre que ha habido un proyecto, se ha habido información y se han recogido sugerencias a los vecinos. Cuando presentamos lo de la Valle Andalucía, nos vinimos con él en el proyecto de la Valle Andalucía y recogimos sus sugerencias. Y ahí están los vecinos. Es decir, si es que nosotros nos vinimos, si es que están aquí los vecinos para corroborar. Si usted hace la visión fácil de dormir y tus vecinos, dice, si es que acompaña y habla, Ale está volviéndome, habrá visto que eso no es verdad. Eso le va a la suerte a las cosas. Eso le va a la suerte a las cosas. Si usted a las tres de la tarde se estábamos en el atentamiento, a las tres de la tarde. Y nosotros hemos tenido abiertos mañana. Seguramente que usted habrá atendido más gente fuera de lo que le han registrado sus servicios en el protocolo. Pero no me diga usted que yo cerraba el ayuntamiento a las tres de la tarde. Usted sabe igual que yo, que yo llegaba al ayuntamiento a las siete de la mañana, a las siete de la mañana, me iba a las tres de la tarde y estaba a todas las tardes. No me lo diga. Sea usted de verdad, respetuoso con la verdad. Por lo menos en relación con las personas. ¿Cuál es el objetivo del Consejo de Comercio? No, no. Confrontarlo con la Asociación Local de Comercio porque no es. Consejo de la Mujer. Coloquéis la importancia que tienen las políticas transversales de género en la inspiración de toda la política municipal. Una vez al año, ¿para qué? Para hacer la programación del Día de la Mujer. Y mire, lo más fundamental, el Consejo Económico y Social, lo que no han pedido los emprendedores a usted y a mí, ¿sabes lo que es? Que seamos políticos con más peso. Y de verdad, que yo quiero tener una parlamentaria con peso, con compromiso de campaña en materia de participación. Y ahora lo digan. Pues hacer que funcione regularmente, regularmente y desde luego como órgano de escuchar propuestas y sugerencias. Ustedes han dicho una cosa grave, de enfrentar, nosotros no enfrentamos a nadie. Si nosotros somos gente abierta y poderante, y la pobreza que nunca hemos metido en ningún tipo de problema, con ninguna asociación. Habrá una magnífica relación. Ustedes, ustedes sí se han preocupado de estudiar, pero nosotros tenemos una magnífica, magnífica relación con cualquier asociación, sea como sea, y piense lo que piense. Porque para nosotros, ya lo dije el primer día, una persona, un vecino, una vecina, un colectivo, tiene todo el mismo respeto y la misma sociedad. Y la gente lo sabe. Sé que el tema es que todo esto que yo le he comentado, hay decenas de personas que pueden decir, oiga, pues el alcalde no ha dicho la verdad porque con nosotros nos han venido. No, 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 no. Nosotros vamos a impulsar el funcionamiento de los consejos municipales como eje fundamental de la participación. Por supuesto que vamos a canalizar a través de las asociaciones de barrio todo el conjunto de elaboración de propuestas para las grandes decisiones municipales. Pero hay una figura que a mí sí que me gustaría recalcar en esta parte final. Hay más propuestas sobre empleo extraordinario de la ciudad, convenios con medios de comunicación iguales para todos. Pero como ya he hablado de los medios, y ahora de la figura del concejal, cuando hablemos de los debates, mire, yo no voy a tener concejal de policía, no va a haber concejal de deporte, no va a haber concejal de cultura. ¿Y sabe usted por qué? Posiblemente tampoco de turismo. ¿Sabe usted por qué? Porque la guía política la va a hacer un consejo, donde van a estar representados los tres grupos políticos. Y la gestión la van a hacer mecanismos de gerencia pública y de impulso de desarrollo. Y los concejales a los barrios.